hola muchachos espero se encuentren súper bien les pido mil disculpas de antemano porque no tengo un tripo para para grabar de forma estable entonces van a ver movimientos un poco un poco incómodos en la cámara mientras estoy grabando entonces trataré de no demorarme mucho solamente te voy a comentar lo más importante en este caso vamos a hablar solamente de la personalización o paleta de colores entre guanyú hay 4.1 y 4.0 cuál es la diferencia bueno aquí tengo mi s20 f que tiene una calidad totalmente o ligeramente distinta a la del no 10 plus que es una pantalla un poco más curva y en este caso pues tenemos pues ya hablamos en el s20 de configuración de hertz en comparación al el no 10 plus que ya es en resolución como tal ya no aquí no hay configuración de hertz como tal para el usuario creo que ya tendríamos que explorar las opciones avanzadas para determinar este ese aspecto en nuestro dispositivo solamente pues hablamos aquí inmediatamente de resolución bueno ambos dispositivos están en su máximo nivel con la misma calidad de imagen con la misma imagen y configuración de iconos que los iconos tienen los mismos colores déjame enfoco acá para que se puedan apreciar y ya puedes ver una similitud pero lo que viene siendo guanyú hay 4.1 no te brinda una mayor respuesta una mayor respuesta al momento de explorar cambiar la pantalla cierto la interfaz de usuario tiene una mayor fluidez y creo que en esto afecta bastante lo que es la configuración de los hertz que en el s20 f podemos configurar en la máxima potencia que serían pues los 120 hertz hasta el momento que se pueden configurar en nuestro dispositivo mira fluidez de movimientos yo tengo habilitada los 120 hertz pero ustedes saben muy bien que un dispositivo no aprovecha al máximo estos 120 hertz sino que tiene una tasa de actualización que va variando entre los 120 y va bajando ok entonces pues ya esto es algo básico que debemos de comprender nosotros bueno listo entonces en la paleta de colores vamos a mirar acá en este apartado y la paleta de colores me brinda a mí la facilidad o me da una mejor definición de colores solamente aquí la interfaz la vista previa de los colores que vamos a seleccionar obviamente es totalmente distinta mientras que en nuestro samsung no 10 plus tenemos acá en este caso disculpa que se vea así déjame yo pues pongo esto un poquitico más enfocado enfocado vamos a enfocar más el no 10 plus y en la paleta de colores pues vemos unos colores ligeramente distintos pero prácticamente la misma configuración acá están más detallados los colores que se pueden apreciar en esta selección pero aquí no en el guanyo hay 4.0 porque porque esto es una una introducción a la personalización con android 12 mientras que en esta versión mejorada ya tenemos mejores detalles mejores lo que viene siendo aplicaciones vamos a mirar acá una imagen de fondo que vamos a estar seleccionando una imagen de fondo le vamos a seleccionar en ambos dispositivos vamos a darle aquí donde dice mis fondos descargados yo voy a seleccionar una imagen totalmente diferente pues acá en el no 10 plus voy a seleccionar esta que está aquí que es la misma esta de acá y en este caso pues voy a seleccionar en ambos dispositivos definir pantallas de inicio y desbloqueo mira como en la versión estándar guanyo hay 4.0 me sale la previsualización se ve atractivo pero los en la previsualización la vista previa está redondeada aún así yo voy a seleccionar y me va a dar un efecto bastante hermoso en los iconos pero ya se ven un poco más suave los colores como tal aplicados en esta paleta de colores para los iconos mientras que en el s20 f tenemos mejor definición mira cómo se ve esta animación y al momento de aplicarlo pues tenemos una mayor una mayor vista una mejor vista los colores más definidos más fuertes y aquí pues tenemos mejor aprovechamiento cierto de la paleta de colores y esto pues en nuestro Samsung Galaxy S20 FE nos da una experiencia una sensación agradable al momento de agarrarlo y poder explorar mira cómo se ve disculpa que no haya tanta iluminación pero es precisamente porque precisamente no tengo como tal la herramienta ahora pero ya más adelante con el favor de Dios entonces pues aquí One UI 4.1 nos brinda esa capacidad esta oportunidad la mejor herramienta para poder personalizar nuestro dispositivo hay más funciones con respecto a los cambios que apreciamos en la versión mejorada de One UI 4 y es precisamente la RAM que vamos a dedicarle un video a esto pero te voy a hacer una vista previa en este caso pues acá One UI 4.1 nos da la opción de vamos a mirar acá en los ajustes también de la versión estándar y mira que mejora bastante lo que viene siendo pues la carita está mejorada la carita que tenemos acá está mejorada y obviamente pues la optimización el botón de optimización funciona igual pero pues ya aquí aprovechamos nosotros mejores déjame acerco un poquitico mejores cambios en nuestro dispositivo mejor apartado visual bueno aquí nos aprecia mucho le damos en realizado en ambos y luego en memoria podemos apreciar que nuestro dispositivo en cuanto a la RAM Plus el 4.1 One UI 4.1 tiene la opción para seleccionar la cantidad de memoria que vas a apaginar en el próximo video te voy a dar recomendaciones cual espacio seleccionar cual cantidad seleccionar yo aquí de forma rápida te digo que la que tenga menor cantidad porque así estás utilizando el espacio real que está destinado para Android 12 que en este caso en mi caso son 6 gigas de RAM y le adiciono dos que no sería tanta carga para el procesador porque obviamente serían más aplicaciones a procesar y si tu procesador no es tan bueno pues se va a demorar más tiempo en procesar aunque las aplicaciones estén en segundo plano pero tu procesador estará trabajando más entonces pues esto es algo que yo sé que muchas personas me van a discutir pero bueno esto te quería mostrar estos cambios pequeños cambios que en el próximo video estaremos detallando gracias por ver este video esto era lo que te quería comentar con respecto a los cambios de One UI 4.1 las novedades que tenemos en cuanto a la paleta de colores me he quedado corto en cuanto a la explicación porque hay mucho más por explorar no es lo mismo el que tú estés viendo este video haz que lo experimente porque es algo agradable a mí me encanta la nueva actualización porque me permite en mi dispositivo hacer cosas me da como que esa sensación de que puedo hacer muchas cosas y disculpa que se vea así un poco borroso pero es por el enfoque y la iluminación obviamente que tengo actualmente pero lo importante es que veas la información que te quiero mostrar esto era todo por este video gracias por acompañarme en esta ocasión Dios te bendiga y nos vemos a la próxima con la RAM Plus en nuestro Samsung con Android 12